En el vídeo de hoy os voy a hacer la guía más completa y a la vez sencilla de entender del universo de Dune. Vamos a hablar de su historia previa, de su lore y os voy a presentar sus planetas y sus personajes más importantes, para que puedas ver la primera película o volver a verla y disfrutarla mucho más, y para que veas la segunda parte como todo un profesional de este universo. Tengo también en el canal unas guías similares tanto del universo del Señor de los Anillos como del de Juego de Tronos, así que guárdate este vídeo para no perderte nada y si te gusta el contenido del cine y las series sígueme para enterarte de todo esto y mucho más. Yo soy Freakmaster. Dune es una saga literaria cuyo primer libro fue publicado por Frank Herbert en 1965, la primera pieza gorda de la ciencia ficción que precedería a otras como Star Wars, que claramente tomaron a referencia. En 1984 David Lynch estrena Dune, la película, que para la época estuvo bastante bien, pero no tuvo mayor impacto y tras varios intentos con pelis y series, ahí se quedaría su aventura cinematográfica hasta el año 2021, donde el director Denis Villeneuve nos presenta su visión moderna de este universo, que fue todo un éxito, y ahora en 2024 vuelve con su parte 2. Para poder entender el universo de Dune, es importante conocer su historia previa, tomando como referencia la actualidad, lo que sería el siglo XXI. La humanidad empieza a intentar viajar a otros planetas, algo así como lo que están intentando personas como Elon Musk o Jeff Bezos, y a su vez los humanos cada vez dejamos más tareas cotidianas en manos de las máquinas, los ordenadores y, como no, lo que más de moda está ahora mismo, la inteligencia artificial. A medida que pasaban cientos de años, los humanos se expandían más y más por el universo, ya que la inteligencia artificial les permitía poder viajar fácilmente entre planetas, y a su vez la inteligencia artificial que ellos mismos crearon, acabó tomando conciencia y rebelándose contra la humanidad. Fue entonces, en el año 11.000 antes de la conquista, cuando empezó una guerra entre las máquinas y los humanos. Una guerra que duraría miles de años, hasta llegar al año 88 antes de la conquista, donde los humanos al fin derrotaron a las máquinas. Aquí, en el planeta Corrin, a lo que se le llamó la Batalla de Corrin, es entonces cuando se creó el Imperio y fue nombrado emperador un miembro de este planeta, y se prohibió cualquier uso de la inteligencia artificial. Llegamos así a lo que conocemos como Año Cero, con la fundación de la Cofradía Espacial, que explicaré un poco más adelante, pero a partir de aquí el tiempo se medirá en años antes y después de la Cofradía. Esta sería la historia previa de Dune, que es lo que nos interesa, así que viajaremos adelante en el tiempo 10.000 años, más concretamente al año 10.191 después de la Cofradía. Y voy a explicaros en este momento cómo está la situación a nivel planetario. No voy a nombrar todos los planetas, solo los más importantes para que no os perdáis. Es importante que entendáis que en este punto de la historia, así como en la época feudal cada región estaba gobernada por una gran casa, aquí es algo similar pero con los planetas. Aquí está Corrin, que como ya os he explicado antes, fue el planeta donde los humanos hace más de 10.000 años derrotaron a las máquinas. Aquí se encuentra el planeta Kaitain, planeta donde se establece el imperio. Este de aquí es Kaladan, un planeta con mucha agua y vegetación. Y aquí el planeta Gide Prime, principal planeta rival con Kaladan. Pero aquí tenemos el planeta más importante de todos, el planeta alrededor del que gira toda esta historia, el planeta Arrakis, también conocido como Dune. Un planeta cuya superficie está plagada de desiertos, un planeta lleno de peligros. Los más conocidos, los gusanos gigantes, que se deslizan bajo la arena, tormentas de arena a las que prácticamente es imposible sobrevivir si te atrapan, y el propio clima, dado que sus altas temperaturas hacen que puedas deshidratarte en cuestión de minutos. Y en este planeta es donde se encuentra el bien más preciado de toda la galaxia, la Melans, una especie que en la película llamarán simplemente Especia. Esta especie sería como el petróleo de nuestro tiempo, ya que sin ella serían imposibles los viajes espaciales. Además, la especie, si es consumida, puede dar habilidades sensoriales, y como efectos secundarios puede decolorar los ojos volviéndolos completamente azules e incluso puede provocar una deformidad o mutación del cuerpo. En este planeta vive en el planeta en los Fremen, sus nativos, los cuales son consumidores de especia y por ello tienen los ojos azules. Para los que llorar o escupir era un acto de gratitud, ya que irónicamente el planeta con el bien más preciado como es la especia no tiene un bien común y habitual como es el agua. Estos nativos han creado unos destiltrajes que lo que hacen es recuperar la pérdida de humedad de sus cuerpos, filtrando su propio sudor y orina. Estos Fremen son vistos por los demás planetas como salvajes y sobreviven como pueden en el desierto, lo que les ha convertido en grandes guerreros. Para esta historia voy a destacar los tres Fremen que son más importantes. Stilgar, que es el líder de los Fremen. Chani, la sobrina de Stilgar. Y el padre de Chani, que era planetólogo. Que ojo, aquí hay un cambio y en la peli este personaje no aparece y su papel en la historia lo ocupa Liet Gains, que es básicamente el enlace entre el imperio y los Fremen. Aparte de las casas que gobernaban los planetas, de los que ahora os hablaré, habían diferentes organizaciones políticas y religiosas, pero yo os voy a hablar de las cuatro más importantes para que entendáis todo bien y no se líe a nadie. El imperio, que como ya os dije antes, fue nombrado emperador el líder del planeta Corrin, de la casa Corrino. Entonces esta casa, a su vez de regentar Corrin, el emperador, familia y tropas se trasladaron aquí, al planeta Caytaen. En el imperio podemos encontrar el Lansrad, que básicamente es una especie de consejo del gobierno en sí y de las demás casas, tanto las más feudales como las de menor rango. La casa imperial, de la casa Corrino, tiene un ejército de soldados temido en toda la galaxia, los Arducan. Unos guerreros entrenados duramente desde pequeños, que de hecho más de la mitad no llegaban ni a los 10 años de edad debido a sus duros entrenamientos. Algo así como los espartanos, para que me entendáis. Y esta casa tiene dos personajes con mayor importancia, el emperador Padisson Saddam IV y su primogénita, la princesa Irulan. Importante, esta casa es mucho más grande y al igual que las demás, pero no os voy a nombrar a todos ni siquiera a la mitad, os voy a nombrar simplemente a los personajes más importantes de cada casa, porque si no ya os digo que os vais a perder. Así que quedaros con el emperador y con su hija, que por cierto no aparecen en la primera película, pero si lo harán en la segunda. Y con esto ya hemos hecho un dos por uno, ya que os he presentado a la primera de las cuatro organizaciones importantes, el imperio, y a su vez os he presentado a la primera de las tres casas de las que os voy a hablar, los Corrino. Así que seguimos con más organizaciones. Las Bene Gesserit, una especie de secta religiosa formada solo por mujeres. Mujeres que en su búsqueda de la perfección humana y la selección genética han desarrollado habilidades, entre las que destacan el poder de su voz, que básicamente es que pueden hacer que obedezca sus órdenes, habilidades de lucha y una capacidad de observación y análisis de entorno capaces de saber si alguien miente. Este grupo de mujeres, a través de la selección genética y haciendo experimentos de mezclas de unas casas con otras y de personas concretas, estaban buscando el nacimiento de un humano superior con el poder cerebral de una máquina, al que llamarían el Quichat Haderash, básicamente el Mesías, el elegido. Y tienen varias personas que ahora mismo creen que pueden serlo. De estas Bene Gesserit, de momento solo os voy a presentar a una. La madre Gayus Helen Mohayan. Otra de estas organizaciones son los Mentat, que básicamente son una orden imperial donde se entrenan en las matemáticas, la lógica y la memoria, lo que hace que sean contratados como asesores de líderes de las grandes casas, asesores políticos, económicos y militares. Y aquí tenemos dos con mayor importancia en esta historia. Este y este, que enseguida os hablaré más de ellos. Pero antes vamos a la última organización. ¿Os acordáis al principio cuando os dije que en el año 0 se fundó la Cofradía Espacial? Pues justo es esta la última organización de la que os voy a hablar. La Cofradía Espacial. Son los encargados de los viajes espaciales. O sea que todo el imperio depende de ellos, ya que son los únicos capaces de poder viajar a la velocidad de la luz sin peligro, ya que debido a su superinteligencia son capaces de calcular rutas seguras. Como recordáis, la inteligencia artificial está prohibida y estos han conseguido desarrollar una superinteligencia para poder viajar. Pero ¿cómo lo han hecho? Pues sí, consumiendo la especie, mucha especie. Y como ya os dije antes, uno de los efectos secundarios eran los ojos azules. Pero ¿recordáis el otro? Mutaciones y deformaciones genéticas. Ese es el precio a pagar a cambio de esta superinteligencia. Tienen a unos navegantes, como ellos los llaman, encerrados de por vida en unas cápsulas con constante exposición a la especie. Dicho esto, tenemos por un lado en Arrakis a los Fremen. Y tenemos las cuatro organizaciones de las que os acabo de hablar. Y una de ellas era la Imperial, que a su vez es una de las tres grandes casas. La Casa Corrin, que tenemos tanto en Corrin como en Caetain, donde está la base Imperial. Así que ya solo nos quedan por conocer dos grandes casas más. Aquí, en Guy de Prime, gobierna con tiranía en la Casa Harkonnen. Los malos de toda esta historia. Brutales, salvajes y guerreros que poco son de negociar o dialogar. Y todos lo solucionan de una manera, con la espada. Vamos a conocer a los cuatro personajes más importantes de esta casa. Su líder, el varón Vladimir Harkonnen. Un hombre extremadamente obeso de más de 200 kilos de peso y lleva unos suspensorios en la columna que le permiten levitar y así poder desplazarse. Un tirano en toda regla, el villano principal de esta historia. Su sobrino mayor, Rabban, apodado La Bestia, que con este apodo pues os podéis imaginar. Y su sobrino menor, Faith Rauta, al que el varón considera más inteligente que su hermano mayor y por eso que le ha elegido como su heredero. Este personaje no aparece en la primera película, pero sí lo veremos en la segunda. Y por último, ¿os acordáis de este de aquí? Eso es, uno de los dos mentas más importantes. Este es Peter de Bries, un ambicioso y retorcido personaje. Y por último, llegamos al planeta Caladan, gobernado por la Casa de los Atreides. Una casa totalmente contraria a la anterior, con una política totalmente opuesta, basada en ser un líder querido y no temido. Su líder, el duque Leto Atreides. Un hombre respetado, admirado y querido, y muy cercano con su pueblo. Su concubina, la dama Jessica, una Bene Gesserit. El duque la quería, pero no llegó a casarse con ella, ya que su condición de soltero siempre fue una baza política como oportunidad para unir casas. Y tuvieron un hijo, el protagonista de toda esta historia, Pol Atreides. Un chico de 15 años que ha desarrollado grandes capacidades cognitivas. Las Bene Gesserit calcularon con su madre que debía ser una niña, pero se equivocaron. Y aún así, es uno de los que creen que puede ser ese del que os hablé anteriormente, el Quichat Haderas, el elegido. Tenemos también a Tufir Hawat, el otro menta del que os hablé antes, que ocupa su cargo de asesor del duque. Y dos grandes soldados que destacan por encima, Gurney Halleck, el jefe de guerra, y Duncan Aydaho, el maestro de armas de la Casa Atreides. Ambos son mentores del joven Pol Atreides en el arte del combate. Y por último, el Dr. Yue, consejero y sanador de la Casa Veros Atreides. Y con esto ya tendríamos todas las piezas en el tablero. Os voy a contar ahora cómo estarían colocadas al principio de la primera película, para que entendáis por qué va a pasar lo que va a pasar. Al principio de la película, la Casa Harkonnen está aquí, en Arrakis, por orden imperial. Llevan allí 80 años, ya que son los elegidos por el emperador para extraer y distribuir la especie, algo que ha aumentado fuertemente la riqueza de la Casa Harkonnen. Pero, ¿qué pasa aquí? Algo que pasa de puntillas al principio de la película, y si estás despistado te lo pierdes, es que el emperador, aunque no aparece, se le nombra. Y temen mucho a estas dos grandes casas. A los Harkonnen les teme tanto por su riqueza como por su gran ejército. Ya los Atreides, porque son una casa muy influyente y muy querida por muchas otras casas, y temen que puedan agrupar a varias para reclamar el imperio. Entonces, ante este miedo del emperador a estas dos casas, ¿cuál es la jugada? Ordena la retirada de los Harkonnen de Arrakis, quitándoles así el comercio de la especie, con la excusa de la brutalidad que utilizan con sus nativos. Y, a su vez, les cede este puesto a la Casa de los Atreides. Casa que no puede rechazar esto por ser una orden imperial, y a su vez puede beneficiarles económicamente. Pero claro, el emperador no es tonto, y no hace esto por hacerles un favor a ninguna de las dos casas. Y, básicamente, esta sería la trama y cómo empiezan a moverse las piezas en el tablero en esta historia de traiciones, que, como habéis podido comprobar, es una especie de juego de tronos espacial. Os voy a subir otro vídeo continuando este, que será un resumen de la primera película, y ahí sí, ya entraremos en spoilers. Nada más, hasta aquí el vídeo de introducción al lore y la historia de Dune. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, y sobre todo, espero que os haya servido de ayuda a entender mucho mejor esta historia. Si es así, por favor, déjame un like y suscríbete, que no te cuesta nada, y a mí me ayudas un montón, y ayudas un montón al canal a crecer y a llegar a mucha más gente. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. Esta noche fijo que me la casco.